Y entre más te miro yo más me convenzo Estando a tu lado me siento completo Eres brisa fresca que baña mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante de aquí hasta las nubes Por eso te quiero Y es tan placentero rozar tu mirada Y oír de tus labios decir que me amas Tocar de tus manos tu piel tan hermosa Despiertan las ganas por volverte loca Llenarte de besos Poco a poquito quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte tu dieta completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre Hermosa experiencia tenerte a mi lado